Bienvenidos al curso de Gobierno de Datos en la Gestión de Talento Humano. Al finalizar el curso, lograrás entender cómo propiciar el correcto tratamiento de datos en recursos humanos para poder implementar proyectos que requieren de un correcto data management. También lograrás conectar el valor del análisis de datos en recursos humanos con las necesidades en áreas de negocio de una organización. Y por último, lograrás entender el valor que pueden aportar los datos de forma estratégica dentro de recursos humanos. Durante la primera semana, abordarás dos temas. El primero relacionado a las buenas prácticas que sugiere el framework del DAMA. Y el segundo tema relacionado a tecnologías, roles y procesos involucrados. Durante la segunda semana, abordarás dos temas. El sistema de evaluación está dado por dos criterios. La evaluación teórica y la evaluación práctica. Ambas con una relevancia del 50% para poder aprobar el curso. El criterio de evaluación teórica comprende tu participación en el foro formativo y las dos auto-evaluaciones programadas durante las dos semanas. El criterio de la evaluación práctica comprende la revisión del producto académico que finalmente estarás elaborando con tu equipo asignado. Es importante recalcar que la nota mínima aprobatoria del curso es de 11. Aquí te dejo una pregunta motivadora para propiciar tu participación de forma activa en el curso. ¿Por qué es tan importante entender sobre el correcto tratamiento de los datos en recursos humanos cuando gestionamos People Analytics en una organización? Bien. Bien. Gracias por ver el video.